El señor paparazzi, no puede ser, tiene su nuevo segmento, ay dios mío, pero mientras se prepara ese nuevo segmento Él hizo una extensión de Zetamán a otro estilo y es más o menos vinculándolo usted con lo que viene Vamos a ver, está hablando con la gente Pasa la presentación Entonces tú sabes que es Zetamán Oye, la oye Zetamán o el otro segmento, ¿cómo está? Oye, estamos hablando de ¡Haya la vida! Y hoy vamos a mirar el deporte porque Panamá empieza la Copa de Oro y empezamos con Haití Una voz llena de fútbol, exactamente Y una barriga llena de ardor Mucho arroa, alegría y bomba Quiero saludar también a Ricardo, a Patti Saludos mi hermano Muchas noches Uno evalúa lo último, lo último fue el partido con Ecuador, donde hubo compromiso Todo el mundo está como mirando este primer partido que va a ser muy importante Nosotros somos sus campeones en esta Copa y el nivel de exigencia tiene que ser así Aunque Bolivia hace un lindón y digo que esta Copa de Oro no va a evaluar lo que él quiere Sino que él no quiere llevar al Mundial, ¿no? No hay estrés El panameño está estresado por los goles que nos están metiendo en la Asamblea Por los goles que la cosa está seria con este gobierno A ti si te gusta el relajo, ¿eh? Bueno, nosotros pasamos lo mismo cuando estábamos en la exigencia Bueno, Panamante que todo ha ido a la Copa América, no a pasear No, a la Copa América, no A la Oro, digo A la Oro Ojalá que hoy el equipo muestra otra cara Que se desenvuelve Porque Haití, la mente no es un Congo tampoco ¿A dónde puede llegar, según usted, en su análisis Profundo, analítico, monolítico, estirilírico? Estirilírico, ¿eso qué? Algo que acabo de inventar, déjame vivir, tengo derecho Si Panamá clasifica a los cuartos nos vuelva a entrevistar Hecho, pues Está bien Si Panamá clasifica a los cuartos me tiñe el pelo como Hernán Te pusiste el tinte del jefe, fue ahí, se puso el tinte del jefe en Miami Saluda a Cash, que me debe un mensaje de voz ahí para Batacazo Ah, mira Si Panamá clasifica a los cuartos me gusta cuando comienza a hablar inglés Ah, eso es Showtime 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 Dos bombas, mira Por favor, con el estilo, por favor Bombasas No puede ser Ya la vida Está doblado, se destrabó la defensa Se destrabó la defensa Allá la vida Es completamente una 4x4, loco Yo tengo que hacer Pase dieta, hermanito, ya yo no puedo vivir así Ay, me escucho Gabriel, Gabriel No puedo estar aquí No puedo estar aquí